Batman es mucho mejor. Superman tiene todos los poderes posibles, eso no tiene gracia. ¿Qué pasa, hermanito? Déjame. Las películas de Batman son mucho peor. Superman tiene más acción, es mejor. En serio, lo que hace una buena película son las batallas. ¿Sí? No, es la historia y la trama. Ah, pero que te ibas a chivar. Vaya mierda de gusto. No me engañes, Alberto.